En Honduras, el 95% de los casos de homicidios quedan en la impunidad. Cada dos horas, un niño o niña menor de 5 años muere por falta de acceso a salud preventiva. Y solo en 2021, el país perdió más de 4.000 millones de lempiras por corrupción en compras y contrataciones públicas. ASJ expone semanalmente los problemas más apremiantes para el desarrollo del país. En la serie Estado de País Honduras 2022, la información presentada públicamente ante funcionarios, cooperantes, organizaciones de sociedad civil, empresa privada y ciudadanía, recopila estudios e investigaciones de la última década y se encuentra disponible en estadodepaís.asjhonduras.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!